Desde ese año, en el año 2011, se encuentra operativizado el control del espacio aéreo. ¿Cómo funciona ese control del espacio aéreo? La Fuerza Aérea Argentina, a través de sus hombres, hace el control operativo de los radares que tenemos en el norte argentino. En el norte argentino tenemos instalado cuatro radares de defensa y además tenemos 20 radares terrestres. Cuando a través de esos radares se detecta que hay un tránsito aéreo no regular, un tránsito aéreo irregular, con esa información la Fuerza Aérea comunica a la Fuerza de Seguridad correspondiente que está en presencia de esa irregularidad. Eso que estamos haciendo ahora en el aire, lo que vamos a hacer es trasladarlo también a la frontera terrestre y a la frontera visual. Cuando observan una situación anómala, cuando observan alguna anomalía, lo que hacen es informar a la Fuerza de Seguridad correspondiente y se retiran, pierden contacto de esa anomalía para no encontrarse con ninguna situación que le implique tener que moverse un centímetro de lo que significa la Ley de Defensa Nacional. Nosotros tenemos dos leyes que son dos leyes importantes que consiguió la democracia, que son la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa, que prescriben en cada uno de los casos la forma de actuación y quiénes pueden actuar en función de la Ley de Seguridad Interior y quiénes pueden actuar en función de la Ley de Defensa. Esas dos leyes tienen prohibida a las Fuerzas Armadas actuar en situaciones de seguridad interior. Lo que hacemos tiene que ver fundamentalmente con posibilitar y darle mayor cantidad de herramientas para que las Fuerzas de Seguridad puedan hacer la tarea y el trabajo que tienen que llevar adelante y que tienen que realizar. Así como tenemos operativizado todo el sistema del Escudo Norte en el sistema de radares, hemos desde mediados del año 2011 que tenemos establecido este sistema del Escudo Norte, ya los radares que están operados por la Fuerza Aérea detectaron más de 700, 707 tránsitos aéreos irregulares, y de la misma manera creemos que podemos actuar en todo lo que significa el despliegue terrestre. Lo que sí le podemos decir al conjunto de la sociedad es que el Estado argentino, a través de este operativo que es el Escudo Norte, que es un operativo de seguridad donde las Fuerzas Armadas abordan y participan en tareas exclusivamente específicas que no se salen de lo que tiene prescripto la Ley de Defensa, es un operativo que se viene realizando hace más de dos años en la Argentina y que se viene realizando con niveles de efectividad. Con una fotografía o con un elemento no se puede sacar una conclusión que invalide todo un trabajo que se viene realizando hace bastante tiempo.